No somos los únicos que seguimos el tema de la red troncal del Paraná, lo que todos llaman hidrovía, que es el nombre comercial en realidad, o este debate que se está generando por la propuesta de dragar y balizar el canal Magdalena. El viernes pasado, en ese sentido, hablando del canal Magdalena, se realizó una audiencia pública para avanzar justamente en este tema. Y hay unas palabras que verdaderamente grafican todo, ¿no? ¿Cómo puede ser? Decía en algún momento, no fue el único que lo dijo, pero sí, Jorge Taillam, el senador, planteaba, ¿cómo puede ser que si estás en Quequén, estás en Mar del Plata o estás en Bahía Blanca y querés ir, qué sé yo, a Campana, Zárate o Entre Ríos, tenés que pasar por Uruguay? No te queda otra que pasar por Montevideo. Bueno, otro de los expositores también hizo unos planteos muy interesantes porque hablaba de estrategia, hablaba de geopolítica, hablaba de un paso para barcos nacionales, digamos, hablando de lo que significa tener una marina ahí como paso siguiente, tener una marina marcante nacional, tener renta con el flete. Bueno, el que planteaba estas cosas es Juan Esperoni, secretario general de SAON, del Sindicato de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval, que tenemos la suerte de tenerlo en línea. ¿Cómo te va, Juan? ¿Cómo estás, Hugo Gullman? ¿Cómo te va, Hugo? Buenas tardes. Bueno, ahí, planteando este tema, que es un tema de interés, lo venimos siguiendo y nos gustaría poner en palabras expertas, más que nosotros tenemos más preguntas que respuestas, y ustedes desde los diferentes sectores, lo nombraba a Tayana por un lado, desde la política, vos desde el mundo del trabajo, ¿no? Y me gustaría conocer tu opinión. Bueno, es que, a ver, la licitación de la cuenca del Paraná, la cuenca del Plata, como la denominamos nosotros, digamos, tiene que ver con algo que empezó a perfilarse y definitivamente en el año 95 tomó estatus legal, que tuvo que ver con todo el proceso de la privatización, digamos, de todo el trazado de la hidrovía Paraná-Paraguay. Eso, esa década del 90 estuvo signada por lo que se denominó el Consenso de Washington, digamos, año 89, para ser más preciso, que tenía algunos mandamientos que, digamos, acá se cumplieron al pie de la letra, y cuyo ejecutor fue Domingo Cavallo, que en línea, digamos, con lo que sucedió en el 76, con Martínez de Oso, en el 55, digamos, ¿no? Esa aspiración permanente de un sector de la sociedad de alinear los intereses agroexportadores a compañías transnacionales, digamos. Y a partir de ahí, la verdad que Argentina se quedó sin una conectividad frío-marítima, esto es, sin conectividad, las provincias de la Patagonia con la red fruvial, la red troncal, como se quiera denominar, y se hizo un monumental negocio, digamos, donde toda la zona del Rosafe, que se denomina, con salida por el Emilio Mitre, digamos, y el canal de Punta Indio garantizaba, digamos, toda la salida, la exportación de los productos primarios de la Argentina, esos 6.000 barcos que vienen, digamos, y se llevan toda la producción nacional, con banderas, digamos, extranjeras y con el flete capitalizado por ellos. Es decir, Argentina a partir de ahí tuvo un fenomenal proceso de desindustrialización también, producto, digamos, de que toda esta situación generó una transformación logística, pero para destruir toda la matriz industrial que tenía la nación argentina. Por eso el canal Margalena es la primera obra que tiene una dimensión fundamental de cara a aquel proceso, digamos, de inicio de la privatización de las redes fruviales, porque tiene que ver con una traza distinta, no depender de un puerto extranjero, como en el caso de Uruguay, que es la apuesta que están haciendo las multinacionales para preservar el mismo estatus quo de la situación de que venimos arrastrando desde hace 25 años, y abre una salida directa, digamos, hacia el Atlántico, que nos da la posibilidad de explotar toda una línea de banderas, pero fundamentalmente también para las provincias patagónicas, esto significa un abaratamiento de costos muy importante en todo su proceso logístico, y desde luego que repercute en la producción y en los instrumentos y los insumos básicos de las poblaciones de esos países. Es un ahorro de cuántos días transitar por ahí en lugar de dar toda la vuelta por Uruguay. Y mira, vos calculá que una unidad que venga de Ushuaia, vamos a suponer, al puerto de La Plata, si tiene que venir por el canal Margalena tarda tres o cuatro días, y si tiene que venir por el de Punta Indio, tarda catorce o quince días. Y en camión tarda siete días, digamos, con el tremendo impacto del costo logístico que tiene todo ese proceso, digamos, ¿no? ¿La recaudación de peaje, se paga peaje por el canal Margalena también, eventualmente? No, 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 ahora no, y eso ha sido una advertencia, que ha sido el titular de la FENA, porque en teoría los usuarios de toda esa... los usuarios tendrían que ser las compañías con banderas nacionales que van a ser los usuarios, y ese día justamente, el día de la audiencia, lo planteó, digamos, para que en términos de trazabilidad y previsibilidad de costo se pueda partir de una matriz, digamos, de qué es lo que se va a hacer con respecto al peaje, ¿se va a contar? Hoy, como está de la otra cara el tema del peaje, bueno, lo cobra una compañía, digamos, asociada a Sandenú, que es la empresa, la de Romero, que tiene toda la monopolización del contrato de la hidrovía para el cobro de peaje, digamos. Ahora, tenemos... Entonces, la verdad que esto abre una... Sí. Abre una... también abre una herramienta y una esperanza muy fuerte en expectativas hacia adelante, porque el propio, considerando, la resolución 103, que convocaba precisamente a la audiencia pública, habla de la ley 27.419 y la 27.418, que son las leyes de marina mercante de industria naval, para potenciarla, dinamizarla y generar las condiciones de que Argentina vuelva a tener una marina mercante con buques construidos en el país con bandera nacional para tratar de captar el comercio exterior y para poder generar las condiciones también de captar el flete que se nos va en esa renta de ese proceso descomunal que hoy capitalizan totalmente las compañías transnacionales, ¿no? Claro. Pero vos sabés que justamente hablábamos hace poco sobre este tema también con Luciano Orellano, que es el que escribió el libro Argentina Sangra por la Barranca del Paraná, que, bueno, y él también nos planteaba, bueno, pero tenemos tenemos los trabajadores, porque los trabajadores de dragado y balizamiento, por ejemplo, los que tiene Jean de Nour, son argentinos en realidad, trabajan, construir una draga cuesta 30 millones de dólares y son 7 las que dragan todo el Paraná, por ejemplo. O sea que con 200 y pico de millones de dólares, que para un país no parece tanto dinero, y teniendo los trabajadores podríamos tener todas las herramientas. Y supongo que vos debés conocer también todo lo necesario para producirlo. Me imagino que está. Este sí es un tema más tuyo, me imagino. Juan, ¿no? Sí, digamos, primero acá, desde que se inició todo este proceso de desmantelamiento, de todo lo que tenga que ver con la industria nacional, digamos, que el objetivo era precisamente ese, destruir toda la industria nacional, digamos, ¿no? Sí. Siempre se quiso ver a la Argentina como que no se puede construir este trabajo, no se puede construir una draga, no se puede construir este tipo de unidad, o aquello o lo otro. Pero la verdad que Argentina tiene una matriz productiva, digamos, tanto en los trabajadores, en sus técnicos, en sus profesionales, en los empresarios, digamos, con una trazabilidad de competitividad productiva realmente muy alta y muy importante, digamos. De manera que hacer la draga, construir la draga en el país, es una mentira que no se puede hacer. Acá hay astilleros públicos y privados que efectivamente lo pueden hacer, y en las mismas condiciones que pueden hacerse en otro país del mundo, digamos. Lo que pasa es que la decisión pasa siempre por una decisión política, digamos. Hacer una trazabilidad razonable de un plan que planifique una sustentabilidad y previsibilidad del proyecto es el desafío que tenemos todos los argentinos. No puede ser que después de 25 años de un cuestionamiento que venimos haciendo todos los sectores, o por lo menos aquellos que venimos del campo nacional y popular, sobre lo que significó esa década del 90, sobre lo que significó el 76, el 55, después de 25 años, que objetivamente se entiende que se entregó la cuenca del Plata, el Paraná, el 50% de las vitaminas que se van en el mundo, que se van en el maíz, en la soja, en el girasol, en el soro, etcétera, etcétera. Entonces, volvamos a resolver después de la culminación de ese proceso de licitación con la misma herramienta que generaron esta truco anterior. Entonces, esto me parece que no, 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 digamos, es inaceptable. Yo creo que si bien las condiciones que nos plantea un mundo complejo, una región compleja y encima toda esta situación que tenemos de la pandemia encima, pero eso nos aderica que no podamos tener una mirada totalmente distinta, donde Argentina, en función de una decisión y una negociación seria y sólida, pueda contar con la herramienta, por lo menos desde la perspectiva del interés nacional, de asumir una defensa que, lo más importante, que es la construcción de valor agregado, la captación del frete y la penetración del comercio exterior con una línea de bandera, sea en saldo después de 25 años de una entrega total, te das cuenta que eso es necesario. Y pasa lo mismo con lo que sería la flota mercante, decir, bueno, el flete grande lo hacemos nosotros, lo llevamos con nuestro barco hasta China, no lo lleva Paraguay o otro país. Sí, totalmente, porque siempre la política fue y será una lucha permanente de interés, digamos. Ahora depende de la decisión que tomes, digamos. Argentina está en un punto de inflexión, en una visada, en una transición muy importante. Si queremos seguir cometiendo los mismos errores que arrojan hoy un 42% de la población, digamos, viviendo por debajo de la línea de pobreza, si queremos seguir teniendo la desocupación y la franja que tenemos, digamos, si queremos seguir teniendo a los chicos en los comedores, en la, en la, en verdaderamente teniéndole que dar comida en un país que genera producción de alimento por 400 millones de habitantes, digamos, en un país que tiene 40. Y esos son los saldos nocivos de una, de una, de una política que nos generó y nos llevó a esta situación. Entonces me parece que amerita sobre todo este proceso que, que está en discusión, que está en debate, que es el, del tema de la, de la, de la nueva licitación y que hoy está suspendida por 90 días, me parece que es fundamental que se pueda resolver desde una ecuación totalmente distinta, ¿no?, con el mismo manual del consenso de Washington. Ahora te voy a hacer una pregunta. Vamos a tener un problema muy seguro. Cuando, cuando, hay un, un escritor que dice, que, Antonio Porquia, ¿no?, que dice que cuando, cuando te tienen de un hilo, lo fuerte es el hilo, no el que te tiene. Y, eh, pensaba, ¿cuál es el hilo acá? Porque si somos un, si estamos en un gobierno peronista, donde se valora el laburo, se valora la soberanía, se valora lo nacional, se valora la industria nacional y el respeto al laburo y la, ¿no?, este, la dignificación del laburo. ¿Cuál es el hilo que, que no se puede cortar acá? Yo creo que hay, digamos, en, eh, primeros, eh, lo que tenemos que rescatar es, eh, esa, esa voluntad puesta de manifiesto en la construcción de un frente que sirvió para ganar una elección y para detener un proceso de consecuencias mucho mayores para los argentinos, digamos. Y esto está claro para todos los hombres que venimos del campo nacional y popular, del, del movimiento obrero y militando hacia, hacia, hace muchos años en el peronismo y, básicamente, dentro de la estructura del movimiento obrero. Creo que acá hay definiciones que se tienen que tomar, digamos. Este, porque es cierto que el país tiene una dependencia extrema producto de las condiciones que generaron la deuda. Es cierto que Argentina tiene hoy una situación, este, muy golpeada en términos de la inflación y que tiene que poner todo el aparato productivo en marcha con algunos indicadores que, por cierto, son alentadores en ese sentido, digamos. Pero acá hay situaciones de fondo, si se quiere ir cambiando, si pretendemos construir un país a 15 o 20 años, como plantea, como plantea el presidente de la nación, digamos. Yo creo que acá hay una confusión enorme, por no decir otra cosa, de intereses que se juegan y están a la vista, digamos. Entonces, me parece que el presidente tiene que tomar la decisión. Porque vos, fíjate, nosotros veníamos desde el año pasado, que se estaba discutiendo el tema del vencimiento de los contratos de la Eurovia. Se convocó a una reunión regional donde se estableció un mecanismo, un hecho político importante, donde fue el presidente con los gobernadores de Buenos Aires, Santa Fe, Misiones, Entre Ríos, Chaco, Corrientes, que de alguna manera tenían influencia sobre otras costas fluviales, digamos, las provincias del litoral o con asentamiento en territorio fluvial. Bueno, eso después se dejó. Vino el 949, que planteó una agenda totalmente distinta y que hay, lógicamente, ahí muchos condimentos que tienen que ver con lo que sucedió a partir del año 95, digamos. Entonces, restituir una flota de banderas, restituir la industria naval, restituir la marina mercante, se puede hacer y es totalmente posible hacerlo. Pero en el marco de una decisión política muy importante y con una planificación estratégica, que va hacia la Argentina hacia 15, 20 años, con una mirada totalmente distinta, digamos, a lo que está planteado en este momento. Y como el presidente dijo, como el presidente dijo, digamos, que aquellos que no están de acuerdo con algo, que salgan, que lo digan, que los militen, que bueno, nosotros estamos haciendo exactamente eso, digamos. Sobre un tema puntual, concreto, que genera una dependencia muy fuerte, creemos que se debe modificar el 949 para hacer una tasabilidad distinta sobre lo que son los intereses nacionales sobre la cuenca del Pernay y del río de la Plata. No condenar a la Argentina a otros 25, 30 años, digamos, una dependencia extrema en todo su comercio exterior, con una red portuaria verdaderamente en una situación de deterioro muy profunda, donde únicamente prevalecen los puertos de las multinacionales donde tienen su apuesta, donde tienen el negocio para llevarse los grados, digamos. Claro. La última y no te distraigo más. Hay otro capítulo, ¿no? Claro. La última y no te distraigo más. Hablar del canal Magdalena junto con la hidrovía, digamos, es prácticamente una unidad. Ahora, queda algo que, obviamente, tampoco depende de su gremio esto, ¿no? Pero queda algo que es clave, que es el manejo de las aduanas y el control de la mercadería, que sabe que esta es otra asignatura pendiente que durante 25 años fue Viva la Pepa, ¿no es cierto? No, totalmente, porque, digamos, esa decisión tenía que ver con una Argentina totalmente despojada de todos sus instrumentos y con una libertad de acción para hacer permeable todo esto que vos estás señalando. Te das cuenta del contrabando, la fuga de divisas, la fuga de las importaciones, todo esto confluye en el mismo proceso, digamos. Entonces, si verdaderamente se quiere cambiar la cosa, bueno, hay que tomar una decisión política tremenda, parar la pelota, convocar a todos los... y hacer una planificación estratégica de acá a 25 o 30 años, digamos, Argentina lo puede hacer. No puede ser que la única planificación estratégica que haya esté en la Bolsa de Comercio de Rosario y en la compañía transnacional, digamos. Entonces, esto es una locura, porque sería reiterar las mismas situaciones con que venimos teniendo hace tres décadas del país. Entonces, cambiar esa situación significa también querer cambiar una Argentina que está asignada por esta geografía que tenemos en el universo con compañeros desempleados, con compañeros fuera del mercado de trabajo, con franjas juveniles de 14 a 20 años que han sido las 5 o 6 millones de personas, digamos. La verdad que es una situación que, por supuesto, que viene desde hace muchos años, pero el peronismo no llegó al gobierno para hacer lo mismo, sino para cambiar fundamentalmente la realidad. A pesar de la pandemia, que se está luchando y se está haciendo lo imposible para salir adelante, pero además tiene que haber decisiones políticas que vayan a cambiar el estatus quo de una Argentina que sufre las consecuencias de la postergación y el subdesarrollo producto de aquella... del 76, de la guerra del Malvino y de lo que sucedió a partir del inicio de la década de los 90 en nuestro país. Ojalá que esta... Bueno, que no solo esta nota, que tanta discusión que se le está dando ahora a este problema sirva como para presionar y que, bueno, que verdaderamente se tomen las decisiones que ayuden al país. Juan, te mando un abrazo muy, muy grande. Hace mucho que no te veo allá, cerquita ahí a 20 metros de ese templo que es la bombonera. Ya lo vamos a ver en cualquier momento. Yo te agradezco mucho la nota y agradezco la difusión sobre estos temas tan importantes como son las cuencas del Paraná, la cuenca del Plata, el tema de la industria naval, la marina mercante y decisiones que se tienen que ir tomando para sacar a todo este sector de la enorme postergación que generó hechos como lo que se tomaron después del consenso de Washington en el 95 de nuestro país. Así que te agradezco mucho. Te mando un abrazo fuerte a vos y a todo el equipo y a la audiencia. Muchísimas gracias, Juan. Era Juan Esperoni, secretario general de Sao Sinra, Sao Sinra, es el Sindicato de Obreros Navales y Servicios de la Industria Naval Argentina.